Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, a propósito porque nosotros hablábamos que estos son los meses de muchas actividades, promociones, cumpleaños, despedidas de fin de año, pues ahí está la preparación y para todos, sobre todo aquellos que se van a tomar, sobre todo esas fotos que quedan de recuerdo, es importante tener un arreglo. Y pues se encuentra con nosotros María Romero de Marjipin Fun, pues ella nos va a mostrar un poco sobre la elaboración de un marco para selfie, así que si ustedes van a hacer sus festividades, tomen en cuenta esto de tener un marco para selfie, pero también nosotros queremos decirles que ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 para ganarse pues un marco para selfie, pues ahí lo tenemos disponible, pues para que ustedes llamen, les vamos a recordar los números de teléfono que son el 2266 99 83, el 2266 99 84 y el 2266 06 91, pues ustedes ahí lo están viendo, si ustedes llaman, pues pueden ser uno de los ganadores. Buenos días, comentarnos un poquito sobre, pues esta elaboración, sobre todo pues ahorita en fechas donde hay muchas celebraciones, creo que por no decirlo todos los días, en estos dos meses. Ok, muchas gracias por la invitación, hoy le vamos a estar mostrando cómo elaborar un marco de selfie, como nos decía ella, pues ya vienen los meses más festivos del año y estamos ahorita... la elaboración de todo lo que son, cosas para cumpleaños, para festejos, graduaciones, como dice, tenemos muchos pedidos ahorita de graduaciones y ahorita les vamos a mostrar estos que son de mini mouse, que son para navidad, que normalmente pues nos piden mucho de estos, estos son digamos los mejores vendidos ahorita, entonces les vamos a mostrar cómo elaborarlos, estos son, estos son con material de poroplas, fomi, llevan muchas cosas, ¿verdad? Ahora, en este caso digamos, tal vez nos vas explicando un poquito cómo fue ese proceso, pues ya aquí ya está un poco pues elaborado, por decirlo así, pero, ¿cómo fue ese proceso? Coméntanos un poquito para llevarlo a cabo, irle dando forma, comentanos un poco. Ok, normalmente pues tenemos nuestro, este, herramienta, ¿verdad? Que le damos forma para que nos quede bien redondito y todo, y, ehm... ¿Es con medida esto? Todo esto va con medida, todos son con medida, y luego pues le damos forma para todo esto, nosotros tenemos materiales que, que ya tenemos la cantidad exacta que vamos a utilizar por cada producto. Esto es fomi, usamos fomi, usamos pegamento silicón, y usamos este, poroplasma. En este caso, eh, eh, ¿me decías el tipo de pegamento que está? Silicón usamos normalmente, sí. Ajá, explicando un poco más sobre ese procedimiento. Luego ya que tengas la figura, ¿qué, qué pasos a seguir? Unir todas las piezas y cada uno, pues, ponerlo en su sitio para allá, y luego ya, pues, queda listo. Tal vez nos explicas un poco sobre, pues, digamos, cuánto tiempo te llevas para lo que estás pegando, digamos, ahorita, eh, cuánto dura para que se seque y, pues, evitar que se te dañe. El proceso lleva aproximadamente 45 minutos hasta una hora, dependiendo de los detalles que lleve cada, cada marco. Hay unos que tienen mayor elaboración y otros, pues, como este, que es un poco sencillo, que no lleva tanto, y aún así me lleva 45 minutos. ¿Qué es lo que le vas a poner ahorita? Ahorita le voy a poner este lazo. Este lazo. Este es nuestro marco de selfie. Y ahorita le vamos a poner este. Evitar, pues, que también tiene que quedar bien pegadito. Exactamente. Yo decía que era un proceso rápido, digamos, de... En algunos casos es rápido, en otros no. Es que dependiendo del... Del marco. Del marco, exactamente, de la temática que lleve. Todos los marcos que hacemos son personalizados. Entonces, podemos ponerle el nombre del niño o niña, lo que... Bueno, pero es que para esta fecha, pues, tener, digamos, mayor demanda. Comentanos cómo te estás preparando vos para esos pedidos que van a hacer las familias, los que van a celebrar, pues, su cumpleaños, los que van a hacer despedidas, fin de año. Pero, digamos, en este caso, cómo puede hacer su pedido para, pues, no quedarse sin un marco. Ok. De hecho, nosotros lo que nos preparamos con material es suficiente para no quedarle, digamos, no quedarnos cortos en el momento. Y, este, ya los pedidos ya están, ya se nos está llenando el mes de diciembre. Este, no solo hacemos los marcos de selfie, también hacemos piñatas, hacemos centros de mesa, hacemos dulceros y, este, ya, pues, ya, desde ya se está llenando. Una diversidad, entonces. Exactamente. Ahora, digamos, en este caso, ¿tenés alguna red social, algún número de teléfono, pues, para que, pues, ya vayan agendando sus pedidos y evitar quedarse, pues, sin un? Claro que sí. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Margie Pinfond. Tenemos nuestro número de teléfono, 8170-3370. Los pedidos se hacen con ocho días de anticipación como mínimo. Nos pueden visitar de los semáforos de Linda Vista, tres cuadras al sur, una cuadra y media arriba. ¿Esto es FOMI también? ¿Estas letras? Estas letras son de FOMI, sí. Estas letras son de FOMI. Bueno, pero también nosotros queremos recordarle a ustedes, amigos televidentes, para que recuerden el marco que se van a llevar. Tal vez nos comentas un poquito sobre ese marco que se está rifando para que el televidente, pues, se anime y llame y se lleve uno, pues, ya lo tenga listo para estas festividades. Ok. Es un marco de unicornio, como pueden ver, únicamente de flores. Es para niñas. Sí, aquí vemos, entonces, queremos recordarle a los amigos televidentes, pues, que llamen a los teléfonos de Canal 12, 2266-9983. Y, pues, aquí lo vemos, no me veo, aquí estamos, aquí estamos. Ah, bueno, este es uno de los que se pueden llevar. Hay que recordarles, entonces, pónganse las pilas a llamar a los teléfonos de Canal 12 para, pues, que se lleven este marco. Ya lo tengan preparado para las festividades. Comentanos un poquito cómo va el avance, pues, para terminar esa decoración de esta otra elaboración que tenemos aquí. Aquí ya estamos pegando las letras para dar por finalizado. Recuerden que pueden colocarle el nombre de su niño o niña, porque todo es personalizado. Acá lo estamos haciendo solo con, digamos, básico, porque es una presentación únicamente, ¿verdad? Pero sí, este, se puede personalizar con la edad, el nombre, como guste. Lo que desee, ponerle el color que desee, no necesariamente va a ser rosado, puede ser lo que guste. Ahora, comentando un poco con esto de, por ejemplo, la persona va a celebrar su cumpleaños, ella te lleva los nombres, te dice qué es lo que quiere, o yo te dice voy a celebrar, pero no sé cómo diseñarlo. ¿Ustedes le dan ese asesoramiento para que quede bien, se vean bien en esa celebración con estos marcos de selfies? Sí, las personas normalmente nos dicen qué temática, lo que desean. Nosotros nos encargamos de darle opciones, qué es lo que podemos hacerle, y decirle cómo le va a quedar también, porque una cosa es que yo le muestre una foto, ¿verdad? Se lo va a hacer así, y otra cosa es que le quede diferente, no como... ¿En este caso ya está listo? Este caso ya está listo, este es un marco sencillo, los marcos no necesariamente son cuadrados. Puede ser el estilo que desee, puede ser de nube, puede ser redondo, puede ser ovalado, de cualquier forma, ¿verdad? No necesariamente cuadrado. ¿Son productos, digamos, que son accesibles, económicos para la familia? ¿Ustedes se acomodan a ese precio con las personas? ¿Cómo es ese procedimiento que usted hace para poder, digamos, como dicen, negociar entre la persona que necesita un marco de esto? Ok. Los marcos de selfie y todos los productos que elaboramos, como son personalizados, los precios van dependiendo de los detalles que lleve. Exactamente. Este sencillo cuesta 180 córdoba, pequeño, lo más grande, sencillo, le cuestan 290, y tenemos precios, pues... Dependiendo del diseño y todo lo que lleve. Y los detalles que lleve. Exactamente. Vos decías también que no solo tienen opción para un marco, ¿qué otra cosa ustedes le ofrecen al público para esta fecha? Tenemos también piñatas, centros de mesa, dulceros, todo va personalizado, todo como deseen. También la de feliz cumpleaños, los banderines, todo elaborado, igualmente a mano. Bueno, interesante. Vos decías recordarle a los televidentes cómo hacer para buscar ese pedido. Solo también, solo de este tipo de material, ¿con este tipo de material ustedes trabajan o tienen otro tipo? Los marcos de selfie normalmente son de poroplas, muchas veces cuando los quieren un poco más resistentes los elaboramos a base de cartón y papel para que no se quiebren porque el poroplas es muy frágil. Ahora, recordando la dirección donde la población puede comenzar a hacer su encargo para estas festividades. Nos pueden encontrar de los semáforos de Linda Vista, tres cuadras al sur, una cuadra y media arriba. También pueden escribirnos a nuestro número 8170-3370 y visitar nuestra página de Facebook, Margie Pinfong e Instagram. Bueno, nosotros también queremos decirle que ya tenemos a la ganadora de este marco de selfie. Es Heysel Noemí Hernández Ruiz de Anexo Miraflores. Pues ella es la ganadora del marco que tenemos por aquí. A ver, don Federico, tal vez ahí le muestra a la ganadora lo que se ganó el día de hoy. Heysel Noemí Hernández Ruiz de Anexo Miraflores, pues ella es la ganadora de este marco para selfie y puede venirla a retirar personalmente pues aquí en hora de oficina en Canal 12. Pero nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie que ya regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12.nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni